saludos amigos de tecno wiki el día de hoy tenemos acá lo que es un oneplus north n10 5g vamos a colocarle lo que es la mica o protector templado de pantalla para protegerlo este equipo como puedo ver no trae acá lo que es una protección plástica como si lo trae el poco x3 nfc y la mica que tengo disponible es la mica de un y 9 prime 2019 en caso de que en su país no consigan la mica exacta de este equipo como pueden ver funciona bien antes que me lo pregunten no importa que la mica cubra lo que es la cámara frontal no va a afectar su visión ni el táctil ni los sensores ni mucho menos ya que va a quedar 100% y no va a afectar nada vamos a proceder entonces el proceso tenemos la mica acá de la caja vamos a extraer lo que son las almohadillas son dos almohadillas juntas hay una que viene húmeda y una seca en este caso la verde es la húmeda abrimos y la húmeda trae una solución parecida al alcohol muchas veces que nos ayuda a retirar cualquier partícula o polvo vamos a poner para acá esto y con esto limpiamos vamos a acercar un poco la cámara a veces posible muy bien vamos a limpiar cualquier tipo de imperfección que contenga la pantalla y luego tomamos la toallita morada que es la seca para que todo quede perfecto una vez retiramos cualquier tipo de partícula o polvo que se encuentra en la pantalla vamos a tomar lo que es el protector y a quitar la película protectora que contiene el adhesivo de esta forma vamos a encender la pantalla para visualizar bien los márgenes y vamos a colocarla bien centrada fijándonos bien que quede lo mejor posible una vez simplemente la dejamos caer y observen con un toque que doy acá el protector comienza su camino de colocarse de manera automática sobre el teléfono como ven acá ahí se regó luego tomamos nuevamente lo que es la toallita blanca y vamos entonces a limpiar la parte de arriba y a cualquier pequeña suciedad que quede por encima la quitamos y si hay algún tipo de burbuja de aire que se queda también la podemos quitar de esta forma como pueden ver de esta forma va quedando y encima de la cámara como pueden ver es 100% no se nota ningún tipo de imperfección como pueden ver acá está el teléfono con una mica o protector de pantalla de cristal templado impecable si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias y y y y y y y Gracias.